chicos acabo de ver a mi papá y me meto en el centro de la gente que se venga en la falta de su vida pero en el centro y nos fuimos muy triste y queremos decirle al que le faltó la mendiga frente a su vida que venga y se la devuelva porque donde las muñanas que son de él es legal y 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